La Mar sigue dando de que hablar y es que después de que saltara la fama por un video donde anunciaba que abandonaría la preparatoria porque no era necesaria para triunfar en la vida se llenó de críticas, más aún cuando tiempo después apareció en una fiesta donde no ella pero sí otros de sus compañeros aparecían bebiendo y drogándose y ahora otra vez es el centro de atención por unas fuertes declaraciones y es que la pobreza en México es un problema grave donde muchas personas mueren de hambre y parece que la Mar tiene la solución pues en un video que publicó en su canal de YouTube dijo que los pobres no deben reproducirse aunque en un inicio la declaración sonaría muy grosera ella dio sus argumentos pues mencionó una persona que no puede dar sustento a un niño ni darle un lugar cómodo y confortable para vivir no debería tenerlos deja de reproducirte si vas a crear humanos carentes no primero los tengas y después pienses cómo le vamos a hacer no traigas niños al mundo que van a andar sufriendo por las carencias la joven antes de iniciar su video y dar su polémica declaración aseguró que no lo hacía con mala intención y que no tiene nada contra la gente pobre y aunque la Mar sabe bien lo que es tener a la gran mayoría del público en su contra pues parece que todo lo que hace provoca críticas negativas de los internautas increíblemente en esta ocasión si tuvo el apoyo del público quienes en su mayoría se puede leer que están de acuerdo con la joven por lo que ha tenido mucho apoyo tras su video titulado que pienso de los pobres y a ustedes que les parecen las declaraciones de la mars están de acuerdo con su solución a la pobreza en méxico